Tipo en YouTube, papi, mete unos clases de triples pa' ahí. Nico, se activa el Gran Bash por gusto. Del carajo de Adilaitin. Y ahí hay un YouTuber, el cabrón me fue contra un YouTuber, el GG. Se formó. ¿Quién carajo es este? ¡Diam! ¿Quién es este? ¡Oh, my God! ¿Qué? Por Semba, nada de YouTuber. ¿Qué me dice? Hay un lockdown, hijo. ¿Cómo se llama el tipo ese? No sé, va a ser coremba. No, no, que es coremba. Mira, sí, 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 un YouTuber tiene 483 mil suscriptores, cabrón. ¡Cuatro, sí! ¡Fueron, yo en Elite 3K! ¡Dia! El que me tocó a mí, mira. ¡Oh, ya! El loco, el tipo tiene casi 500 mil suscriptores. Yo, 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 este, carísimo, a través de ti. Sí, pero el... 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 Pues si te va. Oye, tengo el lockdown, papá. Tienes el hlf, mera. Ya son tres más. Digo, tres. ¡Toro! El tipo es bueno. Sí, chugueros, playmaker. Sí, el tipo es bueno. Eso, cabrón, él mete la bola, papi. Yo voy a ayudarte, juguen. No, él es un playmaking sharp shooter El mío es mejor No, playmaking sharp Es el tuyo, sí, el tuyo Ese es el tuyo No, tú vas a ver, tú vas a ver, Karon Si no te exprimo el tripe, Karon, ahí está No, playmaking sharp ¿Qué fue eso? Ah, esto es una mierda, loco Wide OpenKey tiene una mierda ahí Es un playmaking sharp Bueno, alright El otro puede tirar el triplo, acuérdate No, no playmaking sharp No, no playmaking sharp No, no playmaking sharp No, no playmaking sharp ¿En qué decía? El medio Pero que esto tiene que tirar esta mierda, loco ¿Qué es esto? Chhh Green Chhh Bueno, está haciendo tirar mierda allá abajo Que porquería lo que verde, esto está cabrón ¿Por qué me fui open? Un Es un playmaking sharp No, no playmaking slasher chiii bueno, tengo el lock down el niggas doble team ah, tiro un 2 el cabron este cacho mira para allá, tiene doble grandbach papi chii mira que esta arrepentado estos tobillos con esa mierda bueno, ven aquí, alguien que venga aquí chiii, fuck Kinnan bueno este, ayúdame porque el tipo se es behind the vibe man dale mira, mira, viste chiii green ya, supe el making shatter es demasiado duro, loco cuando cuando vuelve a un bar, he's over i'mma see me all, bts start tearing up i'mma start killing niggas, how'd you get that track i attended all the picnics when you rest your life uncle used to skin work, sellin' eggs at night i was only 8 years old ah, that's my fault chiii uncle saidto was in that bathroom bugging life 2 was better pfff pfff perdimos, ca**n, si yo sabía que era un premier kinshar del principio chiii ayúdalo ayúdalo green nagy oh wow oh wow el tuyo su el tipo la mete porque me rompe los tobillos animacion pero si no el mio es el locton, verdad? gachet ah, son tres mhh iiii 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 van loco loco hoy tiene 0 IQ Defense pero que tú haces porque el papá mira 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 qué mierda mira mira esto lo que está acá loco de verdad todo el foco y con la puta bola está acá bro lo que no hace nada y dejo de la bola siempre no tiene estamina con un momento no hay car no 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 el otro del mío el tiempo y el h pero con el punto en la defensa y están los dos encima tuyo ahí va jueguen oh vamos a stop vamos jueguen galder el tuyo galder los don galder los don tal loco tal loco ahora van a double team your shit mete 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 2 segura galder los don ok ah ah coge 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 para el lockdown coge para el lockdown no ahora vamos 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 en double team juguen vamos ah ah let's go no tare voy a calder a la jiva cabron fuck this shit exacto que tu eres alto y mas facil hacer cortinas hacer cortinas c all right khalesi aaaah cortina o que no la pase no limitations no tiene el lockdown juro 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 ¡La posta! ¡Come aquí! ¡Let's go nigga! ¡Ed'es green! ¡Got it! ¡Let's go b***h!